Hola a todos, aquí Ignacy de BCN3D. En este vídeo os voy a dar todos mis trucos y consejos para imprimir con uno de mis materiales favoritos, el PLA transparente. Primero de todo, quiero remarcar las diferencias entre un material transparente y un material translúcido. Un material translúcido permite el paso de la luz, pero no se puede ver claramente a través de él. Sin embargo, un material transparente permite el paso de la luz y se puede ver claramente a través de él. Esto será lo que nos centraremos en el vídeo de hoy. Aunque puede parecer extraño, una de las cosas que más influye en la transparencia de un material es la altura de capa. Cuando la luz pasa a través de la pieza, su dispersión es mucho mayor al pasar a través de un cambio de capa que por la propia capa. Por tanto, cuanto mayor sea la altura de capa, menos cambios de capa tendremos y mucho más fácil será para la luz de pasar a través del objeto en cuestión. Os recomiendo utilizar una altura de capa de más de 0,4 milímetros para asegurar una perfecta transparencia. Para ello, puedes utilizar hotens con un diámetro de boquilla más grande, preferiblemente de entre 0,8 y 1 milímetro. Es cierto que esto puede disminuir mínimamente la calidad superficial de la pieza, pero no te preocupes, porque con el posproceso del que vamos a hablar luego, esto no se va ni a notar. Una pieza empresa en 3D no suele ser ni completamente sólida ni completamente hueca. Tiene un cierto porcentaje de relleno que le confiere ciertas propiedades. Este relleno dificulta el paso de la luz. Por lo tanto, para obtener la máxima transparencia intentaremos reducir el relleno lo máximo posible. Incluso en algunos casos podemos eliminarlo y hacer la pieza completamente hueca. Si esto supone un problema para la geometría, la resistencia, etcétera, etcétera de tu pieza, intenta reducir la visibilidad del relleno lo máximo posible. Puedes utilizar un patrón de relleno concéntrico que evita dejar marcas en la superficie de la pieza o puedes aumentar el número de perímetros para que el patrón de relleno que estemos utilizando no deje ningún tipo de marca en las paredes de nuestra pieza. Como hemos dicho, cuanto más cerca estén las capas y más brillantes sean, mejor transparencia obtendremos. Por tanto, para conseguir un acabado reluciente y una buena unión entre capas, necesitaremos imprimir un poquito más despacio a unos 20 milímetros por segundo y con una temperatura un poco más alta. Hay muchas opciones para el posprocesado del pelea transparente, pero el baño de vapor de disolvente es el mejor que vas a poder encontrar. Consiste en alisar las capas y darles un aspecto un poquito más cristalino. Para ello puedes utilizar una pulidora de vapor que te ayuda a controlar tanto el tiempo como la cantidad de disolvente que estás aplicando y en el caso de que no tuvieras una pulidora de vapor puedes utilizar un pulverizador. Si vas a utilizar esta segunda opción, ten en cuenta que debes limpiar la pieza con agua una vez aplicado el disolvente, evitar la acumulación de disolvente en la pieza aplicando tan solo una capa fina, no sumergir las piezas huecas en el agua y utilizar en su lugar un pulverizador y esperar al menos 30 minutos para aplicar otra capa. En cualquier caso, evita dejar la pieza en contacto con el disolvente por más de 10 minutos y sobre todo realiza todo este proceso en un área lo más ventilada posible. Por tanto, para maximizar la transparencia de tus piezas utiliza siempre alturas de capa más grandes, reduce el relleno, imprime un poquito más lento y recuerda siempre hacer un buen post procesado. Y eso es todo. Para más información sobre cualquier tema relacionado con la impresión 3D, visita bcm3d.com. ¡Hasta la próxima!